Segundo bloque, ya estamos ubicados en la ciudad de Goya, corrientes donde se inició el campeonato nacional de motocross con un numeroso parque como ustedes pueden ver en las imágenes comenzó la acción en el motocross nacional y la mayoría de los pilotos importantes que este año disputarán los títulos que están en juego se hicieron presentes en un marco realmente hermoso en la ciudad de Goya, a la vera del río en el complejo deportivo Costa del Surubí, como se lo denomina este predio de la provincia del litoral en los resultados de la competencia de las distintas categorías comenzando por las más pequeñas en 85B, el triunfo sería para Francisco Urrutia que comenzaría ganando y sumando valiosos puntos en pos del campeonato en 85A, el triunfador fue finalmente Claudio García quien se llevó esta carrera de manera impresionante para quedarse con el triunfo en la MX2 ya gente que nos tiene acostumbrada a podios y a victorias Agustín Poli fue el triunfador y comenzó con el pie derecho este 2011 del motocross nacional en la MX3A, como ya es una costumbre, el actual campeón Augusto Chino Freites que actual colaborador del programa también, se llevó el triunfo con muchísima autoridad como lo suele hacer el chino, ganando las dos mangas que había en juego en este nacional un circuito con el piso muy suelto, muy técnico que se hacía muy dificultoso según la palabra de los pilotos poder llevar la moto adelante y en las primeras mangas hubo varias caídas finalmente en la categoría MX2, el triunfo fue para el hermano de Agustín para Joaquín Poli, que también arranca con el pie derecho este nacional y hablando del provincial, este fin de semana la primera fecha del motocross provincial será en Altagracia en el conocidísimo circuito de la curva de la S 800 metros, como ustedes saben, pasando la rotonda de Altagracia doblan a la derecha, ahí 800 metros y van a poder ingresar al predio del circuito organizada por la cooperadora policial de Altagracia ya está todo listo para que el provincial también arranque con la coordinación general de Marcos Laporta que está trabajando muchísimo para que salga todo bien y aunque ya comenzamos a prepararnos en lo que será la segunda fecha del provincial de Enduro, que tuvo un exitoso debut en Santa Rosa no queríamos dejar de lado tantas imágenes que hemos logrado en esta carrera de inicio del campeonato provincial junto a ustedes y una carrera que realmente ha dejado muchísima tela para cortar 219 pilotos, récord de récord ya lo aclaramos en nuestro programa pasado pero vale la pena seguir compartiendo junto a nuestros televidentes ustedes las imágenes de lo que fue esta competencia lugares realmente hermosos como esos bosques senderos rápidos mucho barro, mucha tierra y los pilotos que terminaron felices felices esta competencia y la gente también un numeroso parque de público que asistió a ver la competencia y que la compartió junto con Moto Time un saludo muy grande para Facundo Moyano y el Turco Mohamed que hicieron las asistencias en esa trigalera ayudando a muchísimos pilotos a poder regresar al sendero o al poder sacar las motos que se iban quedando así que vaya para ellos un agradecimiento muy grande gente que estará organizando junto con el Club Doctors lo que será la segunda fecha la cual ya se está hablando muchísimo en San Carlos Minas un circuito de arena totalmente de arena con senderos rapidísimos en lo que desde aquí desde Moto Time vamos a dar en llamar como el Le Tuqué Cordobés si si te quedaste con ganas de ir a ver la carrera del Enduro el verano en Villa Gesell el Le Tuqué como le suelen llamar bueno ahora tenés la oportunidad de ir a verla o de participar directamente en lo que será esta segunda fecha del Provincial que ya está sonando muy fuerte San Carlos Minas a 205 kilómetros de la capital cordobesa como les dijimos como les anticipamos plantearé un circuito totalmente de arena prácticamente con ausencia de piedras y donde los senderos y retomes se hacen muy veloces por lo cual supone algo muy lindo para ver la dificultad que supone manejar en la arena para los pilotos que realmente es uno de los terrenos más complicados a la hora de correr en Enduro o en Motocross así que desde ya los invitamos a San Carlos Minas y para la previa como nos dijo hace un instante el Chino Freites en comunicación telefónica con Mototime ya se ha organizado una clínica de Enduro para este fin de semana sábado y domingo posiblemente en el circuito de Jesús María muy conocido por la gente que lo usa para entrenar tanto en el Motocross como en el Enduro será desarrollada esta clínica como para que ustedes puedan ir practicando lo que será relacionarse con la arena para poder correr en San Carlos se espera una gran cantidad de pilotos se espera la presencia de los primeros los principales equipos oficiales que están corriendo en el provincial y sin duda una convocatoria numerosa ojalá tanto como lo fue en Santa Rosa de Calamuchita están trabajando arduamente la gente del Club Doctors organizador de esta segunda fecha para que todo salga redondito en San Carlos así que los esperamos desde ya el próximo 3 de abril San Carlos Minas no se olviden y aquí las imágenes que compartíamos junto a ustedes también el fin de semana pasado como les decíamos se bajaba el río en muchas oportunidades se subía de nuevo trialeras de piedra un circuito muy lindo que ha sido realmente muy muy elogiado por toda la gente del Enduro posterior a esta carrera porque se pudo organizar realmente un evento digno de la presencia de esos 220 pilotos y de la enorme cantidad de público que se llegó y a vos que todavía no te has animado a inscribirte en el provincial de Enduro de aquí te decimos que a través de las imágenes podés ver que no la vas a pasar mal que te vas a divertir sobre todo pensando en la segunda fecha que viene en la arena una carrera que no supondrá ningún riesgo de golpe ya que es todo arena así que si tenés ganas de debutar no lo pienses dos veces inscribite porque realmente va a ser un evento impresionante como ya nos tiene acostumbrados el campeonato provincial de Enduro y como siempre vamos a estar ahí por supuesto cubriéndolo para todos ustedes el próximo 3 de abril no se olviden San Carlos Minas y aquí vamos cerrando nuestro segundo bloque de Mototime con las imágenes observen eso la gente ayudando para que pudieran pasar Julián Alzari ahí dando una mano vamos al cierre de este segundo bloque nos vemos en un ratito nada más y